Alrededor de 11 puntadas le tuvieron que hacer al portero el municipal Pérez Seleón Brian Morales, tras la patada que recibió este domingo durante el compromiso contra la Liga Deportiva Alajuelense. El joven jugador mostró una fotografía de cómo le quedó el rostro luego de que lo atendieron por las heridas que sufrió tras el golpe que le propinó al jugador manudo Jurgens Montenegro. Debido a esta lesión no se sabe cuánto tiempo podría estar fuera el arquero de los guerreros del sur. Esto sucedió al minuto 39 del compromiso e hizo que el árbitro le sacara la tarjeta roja al jugador manudo y con ello la expulsión del partido. Al jugador de la Liga le impusieron dos partidos de suspensión por esta acción.